las nueve quejas de petro que no corresponden a la realidad los hechos son contundentes y lo desmienten este martes en una publicación en x el presidente se refirió a un golpe en su contra que es cierto hay en todo lo que dijo petro su prensa ha buscado durante ya la excusa del golpe los topes electorales realidad si la campaña presidencial de petro en 2022 se voló los topes electorales las pruebas tendrían que ser prácticas los gastos de más que violen las normas deben ser comprobados y tener el sustento en eso está el consejo nacional electoral cme donde los magistrados investigadores preparan un pliego de cargos contra la campaña aquí se trata de números y no hay lugar a interpretación petro una y otra vez inventan los hechos en eso arbosa los ayuda al máximo torturando incluso mi hijo realidad nicolás petro hijo del presidente confesó ante los fiscales acompañados de su abogado y frente a una cámara que hubo irregularidades en la financiación de la campaña de su papá también lo hizo en entrevista con semana donde se auto incriminó e hizo graves señalamientos contra su padre la campaña y gente en el círculo más cercano del mandatario como la primera dama verónica coser a quien vinculó con coimas contratos y burocracia petro allá en el sindicato llegan a afirmar que los dineros de los trabajadores que donan a partidos políticos si son criminales en cambio los de los dueños de las eps o los dueños de la prensa no realidad hay documentos contundentes que se convirtieron en prueba pcoe destinó 500 millones de pesos para la campaña de petro cuando se percató de que no podía hacerlo varios meses después intentó desviar la donación hacia la colombia petro buscan y buscan y no han encontrado un peso realidad nicolás petro confesó que su papá gustavo petro siempre supo de los aportes millonarios en efectivo del polémico empresario euclides cohes el dinero no se registró el hijo del presidente también reconoció que se apropió de una millonaria suma que leonaron para la campaña y en todo caso una parte de ese dinero la gastó en logística para la vida uno de los aportantes fue el escapo samuel saltander lo que sierra conocido con el alias del hombre malvoro quien pagó una pena por narcotráfico en eeuu también están los aportes de pcoe de la empresa de criptomonedas y otras que investiga el cne o sea si se ha encontrado el dinero la fiscalía también investiga petro su objetivo si es claro buscan la excusa para tumbar al presidente de la república porque defiende a los trabajadores a los campesinos a la gente indígena a las regiones excluidas y al barrio pobre realidad no es cierto las investigaciones tienen que ver con la confesión de su hijo y la supuesta financiación irregular de su campaña nadie lo quiere tumbar petro yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026 pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos realidad es el propio presidente el que ha alimentado la idea de que él tendría intenciones de quedarse en el poder por sus constantes alusiones a que cuatro años un poco tiempo para hacer todos los cambios o cuando ha insistido vehementemente que en el 2026 deben volver a ganar las elecciones el llamado a una constituyente que había prometido en campaña no hacer también ha encendido las alarmas la vicepresidenta ha hecho lo propio petro cuando empezaron los juicios empezaron las manifestaciones de la violencia realidad si el presidente habla del llamado a juicio al expresidente álvaro uribe falta la verdad los inconformes han marchado varias veces y las protestas nunca han sido violentas petro a mí no me da miedo que me investiguen no me he robado un peso realidad cada vez que se habla de las investigaciones contra su gente o su campaña o contra el mismo petro habla de un golpe de estado y de un complot de la justicia para sacarlo del poder dice lo que quieren matar ninguna autoridad lo investiga por robo petro el gobierno del cambio debe ser más profundo y escuchar y dejar que la gente mande realidad ante la histórica marcha el domingo dijo que fue débil a lo de mafias aseguró que había un golpe en curso para sacarlo del cargo y matarlo petro se fue contra los que protestó